¿Qué es ser niño? Es ternura e inocencia, mirada que nos atrapa, abrazo lleno de amor cuando no amas se agazapa. Es tener el alma limpia y la mirada blanca, es soñar, hacer y poder, hablar con la voz del gorrión y el ánimo inquebrantable de un león. Es ser felices y soñar, soñar en duendes y haras, dibujar el mundo con pinceles, llenándolo con piratas, monstruos y corceles. En ropa sucia y rasgada, una carita chorreada, cuando regreso al hogar me va a divertirse y jugar. Es vigilia del recreo, los doscientos días del año, no importando si el maestro tiene enojo o es uraño. Ser la princesa del cuento o el héroe que da emoción, es también el cibernauta hambriento de diversión. Es que nos sacan sonrisas, unos de esos asqueriosos y otros un poco odiosos, mas nunca dejan de ser hermosos. Ser niños son un mágico, siempre piensan en juegos locos, también en divertirse un poco, en lo para aprender y soñar para vivir. Y oferta para no escuchar el cañón. Es chocosón en la alberca, horas se pasan nadando, al lado de estos amigos el tiempo pasa volando. Es quien disfruta un domingo en la feria y las vacaciones en verano. Es un juego interminable, es el mar, es todo el año. Es navidad y año nuevo, es la alegría en el hogar, es sonrisa que no cesa, alma se sienta de amar. Y un sobre recuerdos y felicidad en su vida, cumpleaños con caramelos, amistades y emprunidad. Es jugar con sus papás, hermanos y sus maestros, es ser amigo de todos y ver a todos muy contentos. Es un hermoso arcohidris con diferentes matices, unas veces enojado y otras tantas muy felices. Es invitar a sus cuates y la fiesta a disfrutar, el no ser de dinero al que paguen sus papás. Es un bello día de campo, color, risa y armonía, no cabe en él la tristeza, todo es juego y alegría. Pero lo más importante y no lo debes olvidar, son los seres más divinos que viven en nuestro hogar. Si los niños gobernaran al mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oirían cantar. Si los niños gobernaran al mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles...